¡Suscríbete! 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 Muy bien. Poden ser guinos si quieras, simplemente todas las chuchuradas. ¡Sagamos el pósito! La familia. Muy bien. ¡Sagamos tres. Muy bien, ahora sí, empezamos a encender la melita Y atención Quiero que todo el mundo bien fuerte Empieza a cantar y cumple haciendo palmas, palmas, palmas ¡Que lo cumpla, que feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!